Un departamento es una división dentro de una organización formada por un conjunto de empleados para cumplir con ciertas tareas determinadas. Vamos a ver el formulario de departamentos. Acá tenemos varios departamentos que se fueron creados de prueba. Vamos a agregar el departamento de ventas. Y así de sencillo es crear un departamento. Estos departamentos se le van a afinar a los empleados bajo la modalidad de historial. Cada vez que se le agrega un departamento a un usuario, se va a crear un registro con fecha y también con un motivo. De igual manera, esto se hace con los cargos, con los tipos de nóminas, con los sueldos. En el próximo video vamos a ver lo que son los motivos. Esos motivos de asignación de departamento, de cargos, de tipo de nóminas y sueldos. Gracias. Gracias. Gracias.